Y nada, estábamos haciendo todo así, viste, re tranqui con los pibes ahí en la esquina, ahí en la esquina de los de Marta, y por allá, pum, pam, se vio una luz, estábamos re locos los otros ahí, y no veíamos un carajo, pero vimos esa luz que era media verde, y dijimos, fue, este churro re pegó, y estamos viendo algo verde, y por allá no sé qué onda, le digo, qué onda, compi, viste esa luz, y el otro me dice, pum, sí, mirá una re luz, me dice, y apunta al foco, le digo, no pelotudo, le digo, la que está allá en el cielo, le digo, no la viste, así, mirá, fue, y ese foco cuando lo pusieron, yo le agarro, le digo, no sea pelotudo, que eso es del cielo, está brillando solo, amigo, ahí vienen los ayayines, tranqui, más firme, me cagé todo, perro, pero tranqui, no sé qué onda, estaba para re secuestrar esa luz, qué onda. Gracias.